Se cumplen 20 años de la desaparición de las niñas de Alcácer, el periodo legal para que los delitos prescriban según la ley española. Antonio Anglés, supuestamente el autor material de los crímenes, aunque en paradero desconocido, estaría a punto de quedar en libertad. Los juristas deben decidir la fecha de la prescripción de los delitos. Hoy, 13 de noviembre, día en el que desaparecieron las niñas de Sire Miriam y Toñi hace 20 años, o el 12 de marzo de 2013, cuando el juzgado emitió la orden de búsqueda y captura internacional. En el caso de que Anglés estuviera vivo, podría reaparecer con total impunidad, ya que nunca se sentará en el banquillo de los acusados. El hielo era tan mala persona, ¿sabes? Y hacía comida y hacía cosas también. Y cuando había trabajado, mejor tenía la cantidad de comida hecha y todo. Pero tenía un genio así, si decía una cosa, el pronto que tiene, el pronto ese que tiene, no iba bien. Era muy, muy agresivo. Sí, cuando ocurría decir una cosa, tenía que ser inserida. No sé, porque yo no sé si era toda la manera que dijeron, el mismo coche y todo, del que llevaba el Miguel. Hay una manera que le dijeron todo. Ahora, que la mano, el señal de dedo, todo eso, no sabemos, porque no tenía... No, de las semis, de las chicas, y mi hijo no salió ni las semis de él. ¿Sabe por qué? Porque me echó a prueba a mí de sangre, de mía, y no salió ni nada de que era de olor a las chicas. Padecía también, él era muy, ¿sabes? Todo positivo y negativo no quería, el Antonio y todo. Quería padecer las órdenes de él y todo. Si no, se ponía nervioso, ¿no? Y sin embargo, no bebía ni alcohol ni nada. Antonio no bebía alcohol, ni fumaba, ni tomaba pastillas ni nada. Bebía agua, bebía con su dieta, ¿sabes? Y ahora yo no sé si está vivo, habrá hecho alguna estética, ¿no? Miedo a mi hermano, normal que le tiene miedo. Porque era una persona que merecía estar en la cárcel y estaba por ahí. Y no había solución, no había nada. Me hacía coger hasta mi identidad y todo. Yo es que a pesar sin saber nada. Cogía, decía que eso era un pequeño favor para mí, para escaparse luego. Y yo, ¿qué iba a hacer? Yo sabía que había cosas, chantaje, había tonterías esas por el medio. Y yo tenía que tragar a aguantar, ¿eh? Si a mí no me ayudan, no me ayudan, ¿yo cómo voy a ayudar? Mi hermano en prisión pegó 5 o 6 violetas. Mi hermano a los violadores, lo teníamos claro que no. Es igual que yo, a los violadores se les corta los cojones, ¿sabes? Porque a las mujeres eso es lo único que tenemos. Que hayamos nosotros si no tuviéramos más mujeres. Mi relación, pues, la he llevado de todas las maneras. La he llevado mal cuando era jovencito y después la llevé un poco bien. Y después la he llevado mal con él y ahora para mí ya, como si mira, está muerto. Para mí está muerto. La he llevado mal, mal, pasé mal. No paraba, tuve que irme yo oyendo de todas las reportajes de todo el mundo. Venía de China, de Japón, de... Ahí corré y seguida me fui. Con un taxi me fui a casa de mi hija. Y tuve que venir a trabajar y tuve que venir para la noche. Solo que me extrañaba porque el escoletor timbre. Escoletor timbre. Cuando yo vine de mi tierra, que estaba bien, timbre bien. Pero escoletor timbre es la única cosa que yo noté, extraño. La verdad es que no me entrenaba nada de las chicas. Ni nada, era callado y yo no sabía nada. Y eso era todo. Nada, normal, normal, normal. Él se comportaba como si no hubiera hecho nada. Lo vimos en la tele, vimos que habían aparecido los cuerpos y tal. Dicen que eran de Valencia. No eran de Valencia, no sé qué. Y mi hermano ya estaba nervioso. Mi hermano ya estaba ya temblando. Un lado para otro apagaba la tele, la encendía. Ya se movía, se vía alteraciones. Se vía ya que había problemas en la casa. La familia ya, mi hermano ya y todo eso ya se deterioraba todo un poco. Dicen algunas amistades que sí que lo dijo ir a la casa una vez que las reventó a tres. Pero no dijo que eran de Alcácer ni nada. Dijo que había reventado a tres, que las había reventado. Y decía una que lo había dicho delante de mí y de mi hermano. Antes de que lo detuvieran cuando ya estaban ya muertas. Y decía ella que sí, pero eso era porque ella que, no sé, que debería salir por la televisión o algo. No sé, pero sí que es verdad. Él dijo que reventó a tres, sí que es verdad, sí. Lo decía, pero no, decía que había reventado a tres, pero no. O sea, que él lo decía, lo publicaba y todo. Decía, he reventado a tres chavalas, he reventado. Decía. ¿Sabes? No puedo recordar en ese momento, en ese momento, esa noche, en ese momento, no recuerdo yo lo que haría yo, donde estaría o lo que sería. Yo lo vivía allí dentro, ¿sabes? Que por la culpa de mi hermano, pise americana, y después de americana, ya se me fue la cabeza, la mano, ¿sabes? Y ya a primer grado, fíes, y toda la puta, bueno, perdón. Y ya a partir de ahí salí de primer grado en libertad. O sea, que me comía hasta el mi último día por el apellido. Cuando me era Guaraciví, no sé quién iba a buscar, estaba mi hija durmiendo en un cuarto aquí, y él, se ve que, se dio cuenta que era Guaraciví, saltó, saltó de una ventana, una ventana alta del cuartito ese que hay al lado, que da la cara a la internacional, saltó, salió corriendo, saltó. Por aquí saltó, por aquí, por ahí, montémosle de allá, por ahí saltó, por ahí. Saltó por ahí, y se ve que se fue para allá corriendo, ya que no pudo salir de la casa. Ya había ido para acá allá, y había ido ya a otro lado, o por ahí también, o por ahí, no sé. Ya que no lo pusieron a pilar, ¿eh? Yo, es que cuando pasó todo, cuando a mí me confundieron por el asesino, yo no sabía que yo era presunto asesino, como presunto asesino, yo pensaba que era un simple cachillo de drogas, ¿sabes? Y yo pensé que esto, como no iban a pillar nada, que se estaba en la calle otra vez, y que yo no tenía que decir nada, claro. Y a mí en ningún momento me dijeron el porqué yo estaba allí, pues que empezaron a tocar a la puerta, ¿sabes? Y mi hermano estaba ahí, y estaba todo nervioso él, ¿sabes? que no podía, es que me aburría y todo. Y mi hermano decía, no abréis la puerta, que es la Guardia Civil. Y puso una madera ahí en la puerta, y la Guardia Civil ahí en la puerta. Y puso una madera ahí en la puerta, me acuerdo. Y a mí me dio una pastilla para dormir, yo me fui a la cama a dormir, y él se esperaba que yo me durmiera para que yo no abriera la puerta. Y yo sabía que yo la puerta no tenía que abrirla, porque era peligroso. Y si yo hacía algo, y luego él volvía a la calle, otra vez me iba a venir a hacer mal. Yo de saber que era un crimen así, yo me lo hubiera retenido, y lo hubiera dado, de hostias. Le hubiera quitado la pistola, hubiera quitado la puerta rápido, y hubiera entrado. Ahí no había nadie en la casa, yo digo, ahí estaba mi hermano en la casa. Y enseguida ese hombre se levantó y se fue corriendo allí a llamar a los policías y salieron todos corriendo allí del cuartel. Y vinieron aquí a buscar a mi hermano, y ya no lo han contado. Como se decía que se fugaron, que sí, que se puede botar, pero te juegas romperte los dos tubillos. O sea, que eso también es un poco peliculero, ¿sabes? Pues son más de cinco metros lo que hay. Y si no sabes saltar y amortiguarte tú mismo, te rompes los tubillos. Eso es una. Y después, que sí, hacer se puede hacer. Hacer se puede, te puedes tirar de un quinto piso, y no te puede pasar nada. Ahí está el padre de Miriam, ¿no? Y él le vendió a mí colchones y somieres y amordones y todo. Él conmigo no tiene ninguna contradicción. Al revés. Buen día o buenas tardes, ¿cómo está Neosa? Y habla conmigo y todo. ¿Sabes qué onda? No tengo ninguna culpa. Mira, en el momento, el dinero se lo daba la gente, ¿eh? Por encontrar a su hija. Y ese hombre se gastó mucho dinero, porque yo lo sé. Así que se gastó mucho dinero buscando a su hija. O sea, que si se quedó 50.000 pesetas o 1.000 pesetas para hacerse un bocadillo, o sea, él tiene y puede hacer lo que quiera con lo que le den. Solo que me escribió una carta diciendo que le mandara 200.000 pesetas. Yo solo dije que no, que no tenía por qué mandar 200.000 pesetas a él. Y él amenazó diciendo cosas, desde que ya decía no sé cuánto, ya decía no sé más. Yo puedo decir lo que le daba la cara. Y yo no, no sé nada malo. Se va a salir de la casa y me quiere llegar y va a ir recogiendo aquí y se libera, querido. Sí, o sea, que si sale de la casa y tiene sus puertas abiertas. Lo tengo, las puertas abiertas para que entre aquí y duerma y que se coma lo que quiere, que haga lo que quiera. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te lo digo, ¿por qué? Porque él cuidaba de mi marido. ¿Está enterado? Cuidaba de mi marido. Yo iba a trabajar y él cuidaba de mi marido. Que iba yo estaba enfermo en la cama. ¿Eh? Até tengo mucho, mucho de eso que tiene mucha inteligencia él. ¿Sabe por qué? Porque cuando mi marido fue para el hospital, él acompañó a mi marido. Le di dinero a él para que fuera con mi marido allá. Y que comiera y lo que sea. Y que cuando viniera que me dijeran que en el cuarto estaba él, mi marido. Ay, pero yo, yo qué maldad tengo con nadie. ¿Eh? Yo quería a él como si fuera un chiquillo. Qué maldad le tengo con ese chiquillo. Que para mí un hijo más. Venga, abriría la puerta y él para mí mi hijo igual o más que los demás. A Ricardo traje yo porque lo encontré en la plaza de la región, que lo había tirado a su padre y se había tenido un accidente y estaba todo rascado. Yo le dije, vente unos días a mi casa hasta que te encuentres otro domicilio donde puedas vivir. El chaval se puso a trabajar, era buena persona y le daba dinero a mi madre y se quedó como un hijo más. Porque mi madre, por desgracia, es muy buena persona, ¿sabes? Y no ni a un plato, ni a una cama, a ninguna persona que lo había así en malas condiciones, ¿no? Esa es la desgracia que hemos tenido siempre. Que hemos sido demasiado buenos que se nos han subido a la chepa, ¿no? Y bueno, este chaval se tiró aquí seis años viviendo. Entonces, como comprenderás, seis años, comiendo con una persona y llegas a conocerla, llegas a... Y no tenía ningún trato con mi hermano. O sea, mi hermano estaba escondido por allí y daría la casualidad de que le diría, oye, a mi favor, llévame a tal sitio, llévame allí. Y lo llevarían allí y por eso decían que el coche era blanco y tal y pascual. Le mataron. ¿Usted cómo es que lo dice tan cierto? No, yo pienso más cierto que cierto. Entre ellos mismos, de los mismos que estaban, ¿sabes? Enchufados con todo eso, no sé cómo digo yo. ¿En investigación? Eso. Entre ellos mismos, cogeba a él y le mató. Y a ver, enterraron un pozo y se acabó. Si él estuviera vivo hace años que tenemos semas y tenemos cosas como para ponernos en contacto y que nadie se diera cuenta, ¿sabes? O sea, que yo sé que a mi hermano lo han mullado, ¿sabes? Que lo cogerían y le dirían, mira, vente que te vamos a sacar, ¿sabes? De aquí, del círculo. Que porque la policía, vamos, si han cogido a Roldán, que tenía ciento y pico millones encima, un tío que se puede escaquear, que en un minuto puede pedir pasaportes y todo, y lo cogen, van a, a mi hermano no lo van a coger con dos millones de pesitos encima. O sea, que le dirían, ven, ven que te vamos a sacar fuera de aquí. Le picarían un tiro en la cabeza y lo enterrarían. O sea, Brasil, de momento sería en el último sitio que yo pensaría si me fuera en ir, porque hay familiares, entonces no me acercaría por allí. Yo pensando y pensando en cualquier persona en los países más bajos y más bálticos, o sea, los países más malos que haya, es donde te puedes meter, te puedes camuflar, te puedes integrar ante la gente, vistiendo mal, a ver si me entiendes, si te asesinas. Donde robó el último coche, donde la última vez que se le vio, es cuando robó un coche, o intentó robar un coche, bueno, se acostró a un hombre del campo para que le llevara a un sitio y tal, de ahí, hasta que ocurrió que ya se fue. Ahí hay que buscarlo, en esa zona. Si Ricard llega a saber algo, lo dice, porque Ricard dijo todo lo que sabía de todo, o sea, vamos, Ricard es inocente porque eso es un cagón, o sea, que yo no lo veo haciendo ni eso ni nada por el estilo, o si no, además lo habría dicho. Ha habido varias denuncias en Brasil, y que fundamentalmente en Brasil, hubo también alguna, no sé si fue en Colombia, sobre la posibilidad de haberle visto por allí, pero la policía, no solamente la policía brasileña, sino que policías españoles, en este caso creo que eran guardias civiles, fueron a Brasil a hacer investigaciones, y resultó que la persona sospechosa de que fuera Miguel Antonio Aglés, no era Antonio Aglés. Y las fuerzas quedaron ahí, estamos a la espera de que haya alguna noticia, si es que la hay. Parece ser que en esa fecha embarcó en un barco, el City of Plymouth, en Lisboa, un camino de Irlanda, pero está bastante comprobado que subió, y sin embargo no llegó al puerto, porque se le detuvo, o por lo menos a la persona que se sospechaba que era Antonio Aglés, se la detuvo por el capitán del buque, al tener noticia de que podía estar buscado por las autoridades, y se le encerró en un camarote, pero como el camarote no tenía, no tenía unos elementos de seguridad muy fuertes, pues parece ser que se escapó. Entonces, la primera vez se le vio a bordo de una balsa neumática por un helicóptero de la guardia costera francesa, el cual notificó al capitán, el capitán dio la vuelta, lo recogió y lo subió, y entonces ya tomaron unas medidas de seguridad un poco mayores, como fue, por ejemplo, poner una tabla claveteada en la puerta, teniendo en cuenta que por el ventanuco, que era un ojo de buey, no cabía su persona. Sin embargo, al llegar al puerto y abrir el camarote, resulta que no estaba allí, lo cual indica sospechar que sobornaría a alguien de la tripulación para que se pudiera marchar, siempre pensando que este podía ser Antonio Anglés, pero sin asegurarlo nunca. Porque él cuando salió de, o sea, cuando se escapó de aquí de Valencia, llevaba dos millones de pesetas, que le había sacado a su madre con malas artes, y faltaba una balsa neumática otra vez en el barco. Entonces se sospechó que él había vuelto a escaparse, y luego apareció en las costas irlandesas, apareció un salvavidas de ese barco que también se echó en falta. Entonces lo que se piensa es que posiblemente, si este era Antonio Anglés, montó en una balsa, naufragó, y se moriría porque las aguas en aquella época y a las horas de su huida eran unas aguas frías en las no poder. Pero es raro que aparezca el chaleco salvavidas desabrochado, porque si se hubiera muerto ahogado, pues lo llegaría el abrochado. Sin embargo aparece desabrochado. Eso induce a pensar a algunos dos cosas. Primera, que sí que se murió ahogado o por una hipotermia grande. Y segunda, que logró salvarse y no se sabe dónde está. Pero lo cierto es que las últimas noticias que tenemos de El Posible, Antonio Anglés, son del 18 de marzo de 1993, la salida del buque Plymouth del puerto de Lisboa. No se ha vuelto a saber nada más de él. Hay un grupo de la policía judicial que entiende que se ahogó y hay otro grupo de la policía judicial que no está tan seguro y sigue buscándose. Tengo que decir que es probablemente de los delincuentes, presuntos delincuentes, porque no está todavía condenado, de los presuntos delincuentes más buscados del mundo. Tengo que la Interpol tiene prácticamente a todos los países que están suscritos a ella los tiene en búsqueda y captura. Lo que pasa es que con el transcurso del tiempo esa búsqueda parece que se vaya atenuando un poco. Bueno, yo creo que las hijas de Alcácer que las llaman Toñi, Miriam y Desiré es un Alcácer y no las vamos a olvidar nunca. Porque ha sido muy triste todo lo que ha pasado. Es más triste, aunque no se haya descubierto y yo creo que eso sí tenía que la policía, lo que sea, investigarlo un poco más porque hay una persona que puede hablar, que lo hagan hablar. Porque no está claro que se quede esto así después de lo que han sufrido las chiquillas. En Alcácer, desde luego, no se van a olvidar nunca. Y yo creo que en toda España porque ¿por dónde vas? Uy, tú eres Alcácer. O sea, que es que todo el mundo la recuerda. Eso están ahí las familias que las ves, mi amiga Rosa y todas en general y eso no se olvida. Eso nunca se olvida. Cada vez que vas al cementerio tienes allí la imagen de ellas y eso están todas las casas. Eso nunca se olvida. Nunca. O sea, lo vivimos todos y ya está, pasó y se queda olvidar. Neusa Martins, madre de Antonio Anglés, ha rehecho su vida. Una vez a la semana acude a esta fábrica de carne donde ella trabajó y carga su carrito de compra con varios kilos. Neusa acaba de hacer su pedido y se dispone a recoger ahora la bolsa para distribuir la carne en los bares como suele hacer todas las semanas. Alitas, pechugas y pollos enteros que después reparte entre familiares, amigos y alguna cafetería. En su recorrido por las calles de Catarroja, Neusa se sigue mostrando convencida de que su hijo perdió la vida y de que es imposible que siga vivo. ¿Usted está convencida de que su hijo está muerto o tiene alguna esperanza de que pueda estar vivo? Yo creo que está muerto. Que la manera que cayó se ahogó o tiró entre una héroe del barco y se quedó ya medio así y los peces acababan de comer. Una hélice, ¿se refiere? Sí, una hélice del barco. Y los peces, los tuborones que habíamos que poner por ahí la cama de rematar. Yo peso y yo. Cada uno pesa de una manera, ¿no? Pero Antonio sabía nadar. Hostia, claro. ¿Y el dinero? ¿Le quitó esos dos millones de pesetas? Sí, yo creo que eran dos millones. Creo que eran dos. No me acuerdo bien. Muchas cosas... Hay algo más, aparte de su hijo y de Ricán. ¿Hay alguna cosa que le... No sé cómo se llama España, por Dios. ¿Conspiración o algo? ¿Alguna...? Sí. Hay pechos gordos. ¿Es mucho más fácil? Sí, sí. Hay pechos gordos. ¿Qué pasaría si algún día le dicen... Recibe usted una llamada de la Guardia Civil... ¿Por? ...o de la policía... ...y le dicen que su hijo está vivo. No, eso es imposible. Yo creo que él iría a otro lado a morir. Sí, sí, sí. Me ha hecho el agua, me da miedo. ¿Tú estás convencida de que murió? Yo sí. Con 72 años, Neusa recorre varios kilómetros con su carrito a cuestas. Dice que tiene novio y que acude a clases de baile todas las semanas. Dice que tiene novio y que acude a la policía.